¿Y qué creen? Miren lo que me encontré. Esta está muy bonita. Hola chicas, vamos a empezar a ver qué encontramos en este yankee. Bueno, por los que no vieron el en vivo en Instagram y van a ver nada más el video, regresé al lugar de las Barbies. Teníamos mamá ropita y me llevé una Barbie para una amiga. Miren, ahora caen a esta. Antigua. También está esta, como la familia. La mami estaba viendo si traían alguna abuelita o algo, pero pues no. Y miren, ya me estaba pasando. Uy, que hay un montón de Barbies. Vamos a ver. ¿Qué encontramos? Híjole. Ocupamos, creo que todas son nuevas. Les enseñaron a todas por 500, pero vamos a buscarnos una. Ahí está la cosa, mi buen amigo Jesús. Aquí el señor me decía, ay, esta está bien bonita. Este, que me las vendía todas por 500 pesos. Eran como 40 Barbies, algo así me dijo. Miren, nos vamos a llevar esta. Miren, también no había mueblecitos, esos ya no los vi. Está padre. Bueno, pues nos llevamos esta, por 20 pesos. ¿No vende ropita suelta de Barbie? No. No, nomás las, nomás las bonitas. Son bonitas. Aquí hay un montón de juguetes. Vamos a ver si encontramos alguna Barbie. Oye, para que valga la pena. Ay, miren, esta está bonita, pero está toda pintada. A ver esta. Es como princesa, ¿no? Andamos buscando Kira y Africanas. A ver, vamos a buscar. Y ahorita les sigo, voy grabando. Ay, feliz el gato. El único, el único gato. Hola. Vean, estas brazos están bonitas. A 300 pesos cada una. Qué bonitas. I love it. ¿Y ropita? No. Pues vamos a tomarle video aquí a mis amigos que les encanta coleccionar. Ay, mira que bonito caballo. Pues trae la sirenita. Ya se va a poner de moda, ¿eh? Vamos a llevarnos esta. Qué rinís. Hola. Miren eso. Está muy padre. Y mira esta. Princesa también está bonita. Y tiene LOLs. ¿Y qué creen? Regresamos aquí a la sección del Barbie. Vamos a ver si encuentro un besito. Ay, lo quiero de la totalita. Vean qué bonito este tracito como para Chelsea. Está muy bonita toda esa ropa. Este puesto se encuentra ubicado en el Tianguis del Solet, en Tijuana, Baja California. Cada uno de los atuendes varía el precio. Miren, ahí está una faldita muy hermosa. Hay atuendos modernos y atuendos de los noventas, de los ochentas. También existen accesorios. Ahí se mira una mochilita. Miren. Fíjense, yo pensé que esa era una faldita y era una colita de sirenita. Y por ahí me quise llevar ese vestido rosita para ver si esa estola, pues ahorita van a verla con mayor detenimiento. Traía como estrellitas a ver si es de las que brilla. Los precios de cada uno de estos atuendos, pues suele variar, ¿no? Miren, como ese de bombero, el traje del vestido de puntitos. Ese me gustó mucho, pero me gustaría tocar, pues ahora sí, la calidad de la tela. Pues regresamos a este puesto porque estaba buscando una ropita para una amiga que me dijo, ay, si vuelves a ir a ese lugar, te encargo un vestidito. ¿Y qué creen? Sí se lo encontramos. ¿Cómo no? Por ahí salió entre todos los que estábamos viendo. Gracias y recuerda, deja tu like. Ahí está, ahí está el vestido. Pues aquí en la cacería, miren cómo vamos. Me encontré mi amiga Gaby. Para que vayan a su canal. ¿Cuál es tu canal? Las Aventuras de Orozco. Las Aventuras de Orozco, miren lo que agarró. Esta, porque por acá en mi colección que no la tenía. Ajá. Me encontré esta, la caída. Sí. Y también agarré esta. Guau, con tú y el perrito. Con tú y el perrito. Me gustan las tinas. Qué bonitas sus tines. La más viejita me gustan, pero también me gustan de las nuevas algunas. Sí, sí. ¿A cuánto te salió esta, por ejemplo? Esta me la salió en 7 pesos. Uy, está súper fuerte porque andan en 14 dólares por ahí más o menos porque traen su set de conjunto. De hecho, no la he visto con este conjunto. Ese conjunto está bien padre porque te parecen como las patinadoras viejitas. Ah, sí, sí. Y esto también me lo digo. Vean, esto me va a salir. En 100 con todo, todo. Guau. Ahorita me voy a lanzar también. No he visto todavía esa área. Yo nada más, miren, miren. Yo tengo esta, la de amarillo, que es una que trae el pelo cortito, pero me faltan sus demás atuendos. Luego los voy a hacer un en vivo con estos atuendos. Espero que esta estola brille. Ya ves que las estrellitas brillaban. Vamos a ver si esta tiene el truco. ¿Y qué más agarraste? Bases. También agarré bases que ocupo muchas bases. Gigi, necesito bases. También voy a ir a comprar allá. 20 pesos. ¿A 20 pesos cada una? Pues. Y esto es de las. Ándale, su plota. Para mi, este, ¿cómo se llama? Para mi lavandería. Ah, ok. Cuando daban la ropa y que la llevan para colgar, me faltaba uno. Ya que yo tengo el mundo ahí. Sí, ya sé. Ahí ya se me cayó uno. Espérenme. A botón. Voy a llevar estos guarachitos. Sí, spoiler de la película. Se nos pone el pie plano. Pues ahora hay que usar chanclitas, ¿no? Para la Barbie. Y este trajecito, luego se los voy a mostrar. Y pues, todo bien. Ahí luego les enseño la cacería. En un en vivo. Vamos a continuar caminando. Y ya vamos por algo de tomar. Que y te juinos. Vamos a ver qué tal está el aparte. Para otra sección del tianguis. Por aquí. Vamos a ver qué encontré. Miren lo que me encontré. Esta está muy bonita. ¿La llevamos, chicos? O no. En 200. Está bonita, ¿eh? De pelo largo, nomás le faltaría su anillo. Pero vamos a ver lo demás. Aquí la apartamos. Pero ahí esto. Miren el caballito. Ya tengo el doble. Vamos a ver esta. Esta es una skipper. Esta ya la tengo. Esta no. Torrey, si le estoy moviendo mucho la cámara. Esta tiene muy bonito traje de baño. Vean qué bonita está. Una colita de sirena. A ver, vamos a ver esta Barbie. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No se nos quiere dejar ver. Ah, esta ya la tenemos en la colección. Mira, trae con todo y el anillo, ¿eh? Aquí. Tenemos esta. Tenemos esta. Esta está bonita. Vamos a tener que... Ay, voy a checar qué más trae aquí. Un suetercito que esto que no es. A ver, este. A ver, me sale la... Ay, quiero la Hollywood. La ropa de la Hollywood. Miren cómo ahorita está esta. Tiene los dos moraditos. Está bonita. Voy a checar. Ahorita les hago. ¿Está bonita? ¿Cuánto es la tuya? ¿Está en 100? Miren, esta también está en 100. Está bonita. Está de pelo chinito. Ahí me dejan los comentarios a ver cuál es. Porque... Creo que es la que del vestido amarillo. Muy bonita. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Y espero que hayan disfrutado de todo el recorrido. Ay, ni les enseñé que también estaban los bebés. Los bebés por aquí andaban. Los bebés de la familia. Miren, aquí está otra. Andaban las dos. También estaba una de pelo güerito y pelo morenito. Acá está mi. Pero creo que yo ya tengo esta. Nada más me faltaba el hermanito. Miren esta carriolita. Vean esa casita. Está bonita. Como que se dobla. Está padre. Es que le gustan las miniaturas. Ay, qué bonita. Ah, está bonito. Qué bonita. Miren qué padre es la pista de Mario. Wow. Está padre. En 500, está bien. Vámonos de cacería. Salteanguis. Ela no le gusta. AJA, apenas semejó. AJA. AJA. Si, no, ni le gusta.